Hola, buen día, reciban saludos, bienvenidos. Les comparto la idea de preparar unas ricas salitas de pollo, muy fácil y con pocos ingredientes. Necesitamos salitas de pollo cortadas y de preferencia les retiramos un poco de miel, salsa de soya, miel, aceite de oliva, ajongolín, sal, pimienta, cebollitas cambray, que vamos a rebanar la parte del tallo. Primero lavamos las alitas, las limpias, las salpimentamos. Primero en aceite de oliva vamos a freír las alitas. Vamos a agregar bien. Vamos a agregar bien. Vamos a agregar bien. Ahora, vamos a agregar en esta mezcla. Vamos a agregar. Y un fallo de pasto bolita tambran. Y un recipiente vamos a mezclar la miel con la soya. aproximadamente con media taza de soya mezclamos bien y al último agregamos la mezcla de la miel con la soya vamos a tapar y a flamar ya que tenemos listas las deliciosas alitas agridulces vamos a colocar la jonjolí lo podemos degustar como botana o como platillo principal con alguna ensalada o arroz como lo prefieran esperamos que os haya gustado y se me va a preparar que tenga un buen provecho y hasta pronto